Música 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 Yo no soy de aquí, 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 yo Ella no es bonita, ella no es sincera, ella no es buena Ella no es sincera, ella no es buena Ella no es así, ella no es sincera, ella no es ni siquiera en contra, ella no es sincera ¿Y dónde está la Zoro? ¿Dónde está mi alma? ¡Arriba la Zoro! Tú no lo quiero tanto Vamos al final Esta, muchísima noche, venga, a los cinco, a los cinco. ¡Hombre! Y arriba a la familia Cortés. ¿Dónde está la familia Cortés? Ahora, venga. ¡Familia Chimeles! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Añanito que después de estar no estaba conmigo! ¡Eso es que es una bella, morena, y no está morir! Y tus mañanitas yo le toqué con tu partida Y tus amigos no arreglaré con mi vida Tus amigos no me enamoré después de ese día Y tú sabes que no es lo que quería Pero tú estás tanto de canaria, no lloré sin tu espera Tú eres otra mujer que te quiera y ya no lloré por ella Y tú sabes que no es lo que quería Ya no le gusta Tú sabes que no es lo que quería Tus amigos no me enamoré después de ese día Pero tú estás tanto de canaria, no lloré sin tu espera Tú eres otra mujer que te quiera y ya no lloré por ella Y te da, y el sabor Y con tu pie Y vamos a girar Y avanzamos con los seguintes a los colegas Con la viviente velladora Con la familia Jiménez, ¿dónde están las familias Jiménez? Con la familia Jiménez Están las familias Jiménez ¿Dónde están las familias Jiménez? ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Los enanitos se están zapateando, y la secuencia sigue tocando, los enanitos se están zapateando, y la secuencia sigue tocando. Gracias, acá para las cocineras, gracias, porque nos dieron un tortilla o un sal, pero no importa, la intención basta. ¡Arriba las cocineras! ¡Juan! ¡Quiero! ¡Juan la cancha de Jendari! ¡Juan la cancha de Jendari! ¡Vámonos para el ranchito! ¡Vámonos para ¿lon? ¡Zolo! ¡Vámonos para ¿lonlon? ¡Zolo! Con el conjunto de la secuencia que alegremente les va a tocar. Con el conjunto de la secuencia que alegremente les va a tocar. ¡Y como le dijera ya güerito! ¿Dónde está el señor y casero que lo quiero conocer? ¿Dónde está el señor y casero que lo quiero conocer? Que me ofrezca un cigarrillo y una copa para beber. ¿Dónde está el señor y casero que lo quiero conocer? ¿Dónde está el señor y casero que lo quiero conocer? ¿Dónde está el señor y casero que lo quiero conocer? ¿Dónde está el señor y casero que lo quiero conocer? ¿Dónde está el señor y casero que lo quiero conocer? ¿Dónde está el señor y casero que lo quiero conocer? ¿Dónde está el señor y casero que lo quiero conocer? ¿Dónde está el señor y casero que lo quiero conocer? ¿Dónde está el señor y casero que lo quiero conocer? ¿Dónde está el señor y casero que lo quiero conocer? ¿Dónde está el señor y casero que lo quiero conocer? Con la chelita, con la chelita la mato